La salud, es lo más importante que hay en la vida realmente si uno tiene salud, lo tiene todo, es esencial. Sí, en el Partido de la U también queremos más y mejor salud para todos, y eso es posible en un país en paz. Envía tu deseo a unidosporlapaz.com.co, Partido de la U, unidos como debe ser.